Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en... Rainbow Six Siege. No lo esperaba, ¿eh? Yo tampoco, la verdad, esto lo hago todo improvisado, pero bueno, en este videíto tenéis una partida en la que sinceramente voy volando. ¿A qué me refiero con esto? Que hago lo que hago y me sale todo, ¿vale? Hago lo cualquier cosa y todo me sale, aunque sea una maldita estupidez, lo hago y me sale. ¿Por qué? ¿Por qué voy a flying? Suele pasar cada... mucho tiempo, no me engañanos, ¿vale? Es como el cometa Halley, no suele pasar muchas veces, pero cuando pasa, pasa, compañeros. En este caso vais a ver una partida en la que vamos volando, estamos jugando con Narco Pablo y en este caso conmigo, con el Tito Caramelo. Así que nada, mi gente, un placer, agradecería obviamente un buen like. Tengo que decir que en esta cuenta ya hemos llegado a diamantes, ¿vale? Sí que es cierto que obviamente estos son partidas sacadas de directos, pero bueno, la verdad es que vais a disfrutarlos porque, hostias, jugamos todos muy bien. Pero yo sin embargo es que, te digo, en serio, es que voy volando, no sé qué pasa, que es que en esa partida hacía todo, eso sí. Luego, un día más tarde no hice nada. Un placer, un buen saludo. Nos vemos, así que te viene y todo. ¡Adiós! Ciertos jugadores no es tan fácil como yo digo, ¿en qué sentido? Yo que soy un puto cabra loca, ¿vale? Y puedo jugar en cualquier posición. Hola, Pablo, bienvenido. Buenas, ¿qué tal, señores? ¿Cómo estáis? Estamos bien, gracias por la pregunta. Va, eh, venidas dos partidas, eh, caramelo. Hemos hecho muy buenas partidas. Eh, yo la voy a subir mañana, esa. Eh, venía un título más raro, eh. Buah, hermano, venía dos visitas, colgado. Buah. De nada, pon muchos diamantes en eso, ¿vale? Sí, hostia, a mí se me va a poner diamantes. Bueno, va a Champions, que ese consejo también vale para Champions. Sí, también, eh, también. Los demás que les vencía, mejor. Por cierto, un consejero que iba a dar, ¿vale? Que he dicho por aquí que me parece, bueno, que el tema del rango depende mucho de uno mismo, pero también es cierto que depende del rol que tú cojas. A mí, por ejemplo, llegar hasta patino 3, patino 2, jugando solo, me parece fácil. ¿Por qué? Porque mi rol es ser entry fragger y ser romer, ¿vale? Sin embargo, se juega de todo. ¿Qué pasa? Que para una persona que le guste ser support o le guste ser un personaje ancla, le va a ser más complicado jugando solo Q, ¿sabes? Subir de rango. Porque no depende de tanto de él. O sea, tened en cuenta que tanto los entry romer, o sea, los entry romer, como los entry fragger, como los romer, son los que más bajas se van a llevar al fin y al cabo. ¿Vale? ¿Y tú? Sí, perdón. Sí, sí, dime, dime, dime. ¿Qué es eso? Si tú le quitas bajas al enemigo, ya son bajas que no van a hacer daño a tu equipo, ¿sabes? Yo, a ver, a mí, es que... A ver, si tú estás en un rango, quiero decir, como hemos dicho antes en la antepartida, cuando llegas a Platino 1 y estás muy cerca de Diamante, cambia completamente. Sí. La forma de jugar, la forma de jugar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a mí me ha venido mucha gente diciendo, Pablo, es que yo no subo de rango porque, yo qué sé, o juego solo tú, estoy en oro 1, está aquí y no puedo... ¿Sabes? Porque la gente es mala, yo tampoco hago mucho. Pero es que... Si tú estás, por ejemplo, si Caramelo está en Platino ahora mismo, con la small jugando y jajas, es porque Platino 1, quiero decir, cada persona tiene un rango. Y ese rango que tenga esa persona es porque se lo merece, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, yo no me vale la excusa. Es decir, mira, yo estoy en cobre por mis amigos que son o demasiado malos o que tengo mala suerte en partidas y me toca gente malísima. A mí eso no me vale. Ya, sí, a mí me parece muy raro que cuando hay un suscriptor que me dice, Caramelo, es que estoy en cobre 3, pero es por mi equipo. Es en plan... Claro. Pero coges bien el mando. Pero eso también tiene que... Eso también tiene que... Esto afecta demasiado grande. Si no se va con un equipo muy malo, tampoco va a ganar partidas solas. Pero depende. Narco, yo me voy a jugar ahora mismo a jugar con una premade de 4 cobres y es muy solo a partida. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero también es cierto, como he dicho, depende también de mi rol en el juego. Ahora, si yo soy, en este caso, un personaje ancla en defensa o un personaje support en ataques, en plan, poca leche voy a hacer, ¿sabes? Aunque esté en un equipo de cobres, ¿sabes? Y además lo que he dicho siempre, un equipo, como hemos dicho, uno mismo es tan bueno como lo sea tu equipo. Ahí sí que es cierto. Vale, nos concentramos, ¿vale? Vale, acuérdate de decir info para el equipo, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Qué me estás droneando? Yo. Vale. ¿Tiene una chaqueta? Eh, tiene. ¿Tiene? ¿Tiene algún instrumento viniendo de bar? Ah, vale, me meto a ceras. ¿Azul limpio? Vale, ¿el bandit tiene las baterías puestas? ¿No bandit? Eh, sí, sí, sí. Vale. Vale, ahora me acabo. Dale, eh. Estoy metiendo ya la mierda. ¿Bandit está muerto? Abre, abre, está sin problema. Pero está con las baterías, ¿qué quieres que haga? Ah, puede ser. Ah, voy a arrepelar. Ya está. Perdón, perdón, perdón. Yo he defuso el telemato. Ve, a esto es a lo que yo me refiero con esta mierda. Esto para volarlo. ¿Estás entro? Ve, tío. Yo ahora al lado, man. Justo por atrás. En bar, ¿vale? En bar de trato. En uno de pasarela, ¿vale? ¿Puedes matar al de pasarela? En uno en bar. En uno en garaje. Está abajo, tío. Vale, vamos a empezar concentrado, ¿vale? Zermite, por favor. No juegues solo, ¿vale? Tío, yo voy a hacer el defuso. Porque es que murieron tres en... Que no, que el telemite es el primero que tiene que estar ahí delante. Ve, a esto me refiero. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo anterior? Tío, que aquí la gente no sabe jugar. La entero sí. No, pero no pasa. Mira, ¿no es que te puede volver a pillar una edad más? Vale. Limpiamos arriba o directamente el narco. Abre las has de bar, abre las has de cocina y nos tropeamos de una. No tardamos tiempo en limpiarlo. ¿Puedo ponerlo? Pero además, es el momento de soporte. Y esos manes no nos van a dar ningún soporte. Bueno, pero no pongamos negativos, ¿vale? Esto se gana. Con que nos llevamos un par de ronditas de ataque, perfecto, ¿vale? Y esta va a ser una de ellas. Vamos a tope entonces por bar. Vale. Y sí, Catelyn, puede ser. Puede ser que los emotivos no sean míos. Puede ser, no lo sé, seguramente. No lo sé, un poco raro, pero sí. Por ejemplo, en este caso, el tema del termite que se fuera con el sedas por dentro. Es en plan, tío, ¿para qué te vas? ¿Y por qué te vas solo? No te vayas, tío. ¿Por qué no das la info de, oye, me podéis hacer esto, me podéis hacer tal? No. Decide irse. ¿Por qué? Porque es un jugador solo Q, un jugador platino, un platino que... En fin, así. Vale, concentramos. No sé por qué me subieron. Vale, ya sé. Vale. Vale, en... Voy a dronear, chico. Ok. Me he escorido demasiado. No vayas tú primero. Ahí, vayana. Abre. Blue uno, maestro. Agachado en las escaleras. ¿Bueno en blue? ¿Cuáles son blue? ¿Bueno en blue? ¿Blue es dead? ¿Dónde? Tío, pero estos chavales que hacen, entiendo, entiendo. Os digo, os digo dónde está. Otra vez que da el puto se, das en el puto medio de todo, tío. Es que no lo entiendo. En blue no está, ¿vale? En general. Voy a dar cuidado porque se ha pedido meter para... Sí, está en el aquel. Lecho. ¿Muerto? Unas escaleras principales. Dos escaleras principales. Vale. ¿Qué pasa, señores? Trampillas abiertas, ¿verdad? Vamos a abrir el principal. La, la, la... No, no. La de... Ojito, ojito. Con gente. No, no podemos, no podemos. No podemos. Están dando su caída. Vale, vale. Pues es entonces. Vale, pues tenemos que pushar a la azul. Así. Vete, Ivana. Así, dronando. Dame un segundo. ¿Eh? Hola. Hola. ¿Alguna info? Nada, dame un segundo. Droneo a azule. Vale, tiene comunicado. Tiene comunidad a azule, ¿vale? Aguanta. Vale, en iglesia. En armería uno, ¿vale? Sky, si nos comemos al de armería, entramos. Vale, entra, entra, tope, entra, tope. Vale, vale. Pues aguantamos. Narco, quédate ahí, ¿vale? Ni que se es cótico. Vale, muerto. Planta nomás. Último fuera. Ah, que soy el de Fischer, perdón. Cubra atrás, azul es Esmo. Eh, Ivana, perdón. Salta. Está conmigo en azul. Aguanta, ¿vale? He tirado, estaba arriba, estaba arriba. Entró, entró. Un minuto todo, ¿vale? Aguanta. Jómate. Jómate. No. Es el cobre mío, ¿vale? Vale, no hay tiempo. Se pira, no hay tiempo. Guay. Me la lleva, vale. Muy buena paleta, narco. Buena. Me la lleva, 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 me la lleva. No sé cómo, yo tiré, yo me bajé al mandí azul, me lo bajé, pero estaba rotando y lo quemó la flecha de caramelo, no sé cómo. Pues se tiré en la cara. No, no, no está hablando del Jäger. Que sí, que sí. El que rotaba desde Churge para Azulé. Que sí, sí, se tiré en la flecha en la cara. Digo, ¿para qué no roten el tato? Va a hacerlo muy bueno, voy a coger lo mismo, ¿vale? Bien jugado, bien jugado. Sí, ha sido muy buena. En el momento digo, si nos quedamos al caído, Easy ronda. Que más ha sido muy buena. Quizámos este juego de venir a hacer más publicidad de él, totalmente. Totalmente, Dani. Es un juego muy, muy bueno. Touching, 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 touching. Eh, no. Ah, sí que hay. Perdón, perdón. Es que siempre metamos a Churge, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Pero es que siempre ponen el puto caído, entonces, no joder. Trimer, tengo 1.080. Seguramente, por cierto, la fuente de alimentación me la tengo que cambiar, ¿vale? Porque es de lo peorcito y me han dicho ya que puede causarme una cosa muy mala. Sí, sí, literal. Sí, 100%. Sí, sí, sí. Pues dicen que la fuente es muy mala, aunque llevo con ella muchos años, pero obviamente no quiere decir que sea buena. La gente me pregunta, hey, David, compro una fuente de 50 o 40 horas. Yo te digo, men, puedes comprar el componente barato que quieras. Pero la fuente, compras siempre una que sea gold o silver a proof. Sí. Para eso, porque te puedes fundir todo y quemar el PC. Y tengo 1.080, vale una gráfica 1.080. Esto es para que la gente no sepa, si no se les daña la fuente y se pone así que nunca vayan a abrir una fuente. Si tú llegas a tocar una fuente por dentro y te mueres de una. Está de bing. Ya, Dios. No lo sé, eso. Lo hago de nuevo. Se me va la mano para arriba, tío. Me chuta como si una alarma de esta de Sacher, no la típica. La otra. A mí me suena como a malo, tío. Voy a llenarte. ¿A ti no? No, 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 sí, me gusta. Vale, no entres tú primero, ¿vale, Zofin? No, no, no. Obvio, no. Azules. Azules, chulo, azules, chulo, chulo. Bueno, en blue. Tío, los estos son muy malos. Es que no aguantan una. Vale, tenemos que ir a bater otra vez que ahí, ¿eh? Dejo un drone, barba. Ok, nos piramos. ¿Dónde? ¿Vamos a abrir trampillas? Sí, trampillas. Dios, es muy malo. Vamos, chicos, play safe. Me van a pegar un prefer que flipa, tío. Coge la puerta, capitán. Estoy yo cubriendo el pasillo. Vale, tenemos gente en azules, ¿vale? Hay mucho tiempo, señores. Vete ahora a abrir la de bar. Te tengo yo principal. Vas a complicarse de bar, ¿eh? ¿Tas mercado? Vente, vente, vente. ¿Por? Porque hay muchos romers sueltos. Ojito, ¿vale? Ojito la trampilla. No vayas a saltar por ahí. Cerca. Cerca hay uno, me entro, digo, así. Sí, sí, sí. Tienes el bici de los coge. Otro c4. Una persona en bar, creo. Sí, sí. Vale. Pronto. Sí. Oye, te dice que... Sorry, 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 sorry. Esto deja de cubrir, tío. Estaba escuchando algo. Si queráis vosotros. Oh, ahí va. Estaba cerca. Lo escuchaba tomar por culo. Está bien, está bien. O estaba disparando mientras andaba. What the f***. Yo te lo dije antes, Marco, porque... Como estabais corriendo y tal, andando. Sí, pero el X-Econos ya estaban las perzas, papi. No, no, ya, 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 ya. No, no, no. Tienes lo hace, tienes lo hace. Os digo, vaya basura de equipo, ¿eh? ¿Tienes un micrófono, chicos? Sí, 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 sí. Vamos, pillad... ¿Quién se va a hacer bandido...? Bueno, sí, claro. Caramelo, ponte. ¿Quién es bandido? Dame el bandido, sí. Que aquí se quede en pasarela, ¿vale? Dame la voz, Narco. Gracias. Es guamai perfecto. Es guamai perfecto. Sí, eh... Virgen, en este caso... No sé vosotros aquí conmigo, Narco y Pablo, pero yo... Bueno, el Pablo se va a motivar. Pero el sonido del Virgen estaba mucho más lejos. No pega a la puerta, ¿sabes? No lo sé. Yo sabía que había una chaqueta. Yo me lo imaginaba. Y por eso era muy complicado. Y además, lo he dicho, digo... El tema de abrir principal va a ser... Digo, porque hay muchos romers... Y han matado a los nuestros en cualquier posición, ¿sabes? Sí, ya se aprovechan de rumiar mucho más. Claro. No, hay que ganar esta mierda. Y hay que cerrar el garaje, ¿vale? Sí, es que se de cuenta que ninguno habla. O sea, ni el Skyline, ni el Akul. No tenemos rotaciones tampoco. No. Yo necesito rotación, chicos. Rotación. Mira, mira, mira la de la donde va. Mira la de la donde va, pelo. Mira la de la donde está. Ya, ni el reforzado. En fin. Mira, ahí, ahí. Aprenda, amigo. No tengo ningún tipo de rotaciones, papi. Vale. Ojito, cositas, ¿eh? Sí, me lo he perdido. Aquí hay un dinero, narco. ¿Cuántas personas me han tirado antes de hacer algo, tío? ¿Tienes qué? No, por final se lo hace el otro. Ahora les explico por qué esto. Voy a poner los bandis, ¿vale? No hay nadie. Me he quedado con dos en la mano. Curmimos atrás, ¿vale? Tú escaleras, vale, narco, y de ahí no te muevas. Tú eres Jagger, ¿verdad, Pablo? Sí, perfecto. Vale, me multeo. ¿Por qué he hecho eso de poner los dos en sitios random? Al principio. Me refiero, te voy a ponerlo. Porque he escuchado mucho ruido. Vale, en ese momento me podía haber tirado una Ivana. Un termite, entonces por eso lo que hago es poner las cargas, ¿vale? Simplemente para asegurar, ¿vale? Pongo uno y otro y ya está. Así me quito. Entonces, fíjate que justo estoy escuchando y empiezas a escuchar muchísimos tiros por todos lados y no sé si he podido escuchar algo, ¿sabes? Vale. ¿Dónde te escuchas? Tú no te preocupes, Guamai. Tú cubres la escalera. Vale, tranquilo. Vale, tranquilo. Estoy metiendo el dron. Vale, vale. Para que no hagan mis puchesiones chacas. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De la salvación. ¿Dónde está? Sí. Vale, uno cuadrado abajo, ¿vale? No perdes posición Buena, último está con construcción, ¿eh? Escalera, escalera No, último con construcción, vale, sí Eh, lleva tiro Fuera de verdad, vale Y además que nos viene muy bien jugar contra gente buena, tío Porque luego pasa esto A nivel de ahí, a nivel de todos, en plan Por cierto, mira, ahora que he visto por aquí a Procalde Eh, Narco, tenemos que invitar en un próximo futuro a Procalde Que hacía mucho que nos jugábamos juntos y tal ¿Te acuerdas de él, no? Procalde, ¿te acuerdas? Ah, yo sí, yo no juego con ese man Vaya, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes por qué? ¡Uy! Bueno, dejaremos eso para todo día Las anuncios son solo para España Eh, no, ¿por qué, Dani? ¿No te salen o algo? Oye, oye, oye No pasa nada Que puede ser porque Si has entrado, por cierto, bienvenido, Dani, tío Si no has visto anuncios Sí, a mí no me salen Puede ser porque has entrado hace muy poco tiempo Vale, igual si has entrado hace 10 minutos No te van a salir anuncios Vale Eh, en los próximos 10 minutillos, así Pues sabes que se viene la próxima Dime, ¿quién? El tío quemao ¡Quemao! El chinito Sí Uy, va, pensaba que era bandit, tú Iba a poner una de esas ¿Estás jugando? ¿Qué más? El chico O ya no tanto más No contestaba Así que significa que vamos a atropear Que flipa Bye Patina uno Hello Orito Oselu Lo que no me voy a olvidar es lo pesado que eres Madre mía, que sí Que ya lo sé No vuelvas a decir eso, ¿vale? En plan, déjate de Ah, miren, al final lo quería Canelita Faltería cerrar al menos uno azul, ¿vale? Ah, no tengo Quiero que la isla esta no refuerza nada La isla no refuerza nada, te lo juro Nada ¿De qué es esta lombra? Perfect Sí, la vi Esto va a doler un montón Es que no sé dónde quedarme Está todo fatal puesto, tío No sé quién es esta lombra, tío Eh... They have IQ Espera, que igual me pegan la cabeza Porque está debajo de eso, tú ¿Quién está tirando con 6C2? ¿Es ella, verdad? Sí Es IQ Info de eso No sé Cocina, abren, cocina, vale Vale, ha abierto Main, ¿vale? Escalera Main Vale, corta rotación Muy bueno ¡Opalé! ¡Opalé! Hola, amigo ¿Una Main? ¿Una Main? ¿Una Main? ¿Una Main? ¿Una Main? ¿Una Main? ¿Doc? ¿Para un helmet? Gracias Vale, no tropeamos, ¿vale? Aguantamos Nice Pues no quiero decir nada Pero voy un poco flying, ¿eh? No me voy a ganar antes No Sí Y no me gusta Porque me confío y la cago Podrías hacer un vídeo De cómo hacer los diferentes roles En Rainbow Es que es algo tan Stains of Blade Pero sí que es cierto Es buena idea Lo apunto, de hecho Es muy buena idea, de hecho Cómo ser Entrefracker Cómo ser tal Pasa que sabéis que pasa En este juego Es muy complicado eso Porque esto no es un juego estático ¿Vale? Si tú haces esto Es un castle Un castle, un bandit Voy yo bandit Si hacemos esto El enemigo no tiene por qué hacer esto siempre ¿Sabéis? Hay muchas variantes Pero sí, lo puedo Me lo apunto, ¿vale, Blade? A ver, colega Es que además has puesto el vídeo perfecto El título perfecto Vale Cómo ser Pero es que mira Nosotros ni baneamos Nos están mirando No, es que nosotros Estábamos en ataque No, no baneamos Ninguno, no baneamos Ningún apurador En ataque ni en defensa No, en defensa Sí que vetamos nosotros Ellos fueron los que no Me parece Guamai está hecha Mystery La guía de Guamai está hecha Pablo, estás ¿Qué pasa? Ábreme si pides rotación Espera, espera Déjame contarme Que me lío Vale Vale, vale, vale ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué coño quiere, Connie? Déjame ir tranquilito Hostia Sí, la vi Vale, pongo uno secreta Hulu, no caliento Yo lo arranque el juego tal cual No, no, no hay calentamiento En mi caso El calentamiento mío es esto Me he necesitado He necesitado a alguien en baños Vale, perfecto Para que no se metan Vale No, simplemente para que controle Ambas bombas Vale, con sonido Vale, me está haciendo bait Una ruta Vale Vale, rotas ambas Vale No tiene más Voy a ir Vale, no pueden entrar por aquí Vale Ambas rotas ¿Dónde es eso? Ah, buenísima Vale He quemado a ese pavo Vale, pues con cabeza Buena Tú no me enteras en gimnasio Ve 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 ¿Está dentro? Está dentro. No, no, no. Ella tiene que entrar. Está en Alemania. Se me va a sacar una pistola. ¡Silencio, silencio! Está aquí, está aquí. Escúchame. Es un imbécil. ¡Silencio, silencio! ¡Me salí ya! ¿Sabes qué pasa? En este caso, la enla, pese a que se ha quedado guardando el sedax, lo ha hecho de puta pena. Porque no dice nada, no hablan. No dicen, tío, no muráis porque tengo que ir sedax. ¡Cállate los cagillos! Se han ido, ¿no? Sí. Pero que sea, vaya basura equipo como usted, también te digo, ¿eh? Eh... No sé, aquí estamos Platino 1 y... ¿De dónde eres? De una ciudad que no existe. Es desierto, es desierto. Le suelen decir que es un desierto. ¿Qué dices, coño? Ah, vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!